Solo algunos instantes, Diego Forlán, el ex capitán de la selección uruguaya, ha publicado esta fotografía junto a grandes estrellas. Todos están ya a la espera del sorteo del mundial en el Palacio del Kremlin. Mírenlo ustedes, ahí podemos apreciar a Diego Forlán, con Canávaro, Puyol, también atrás, miren, con ese pelo inconfundible. ¿Quién está? ¡Ah! ¿Quién está? ¡Cafú! ¡Claro! ¡Cafú! Y bueno, no podemos dejar de mencionar al primero desde la mano izquierda. ¿Quién es Diego Armando Maradona? ¿No es cierto? Todos ya con sus acreditaciones, ya al interior del auditorio del Palacio del Kremlin, donde se dará este sorteo. Están en las previas, Maricel, míralos tú, quizás en los ensayos. Hay mucha expectativa, por supuesto, en el mundo entero por este sorteo. Y ahí están estos mundialistas, figuras célebres del fútbol internacional, todos unidos el día de hoy en este evento de la FIFA. Figuras muy reconocidas, pero que igual deben portar su credencial. Están todos con la credencial bien puesta para poder pasearse por todas las instalaciones. Entonces, decidieron finalmente tomarse esta fotografía cuando está vacío prácticamente, ¿no? El momento de privilegio, ¿no? Deben estar haciendo los ensayos todavía de sport, mira tú, con jeans, ¿no? Con pantalones, ya más tarde, bueno, en unas horitas nada más, se pondrán el traje para este evento especial. Por supuesto que sí, y nosotros estaremos muy atentos para llevarle a usted esas imágenes, esa transmisión sobre el sorteo para Rusia 2018.